Bueno gente en la descripción de este video les voy a dejar una página donde ustedes pueden conseguir los códigos habituales que han sacado ahorita los de Garena Son códigos de diamantes, códigos de ropa, bastantes cosas que pueden encontrar en la página Sobre todo también métodos para ganar diamantes que son métodos muy sencillos Ahí les pueden explicar en la página cómo obtener sus diamantes Yo conseguí ya demasiados diamantes en esta página, todo lleva su tiempo Pero bueno gente, tienen el link de esta página en la descripción, vayan a verla ahí, les dejo en la primera línea de la descripción ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!